Cacerita, vengo agua, un cubito para ti. Cacerita, vengo agua, un cubito para ti. La traigo barata y limpia, cómprame el agua a mí. La traigo barata y limpia, cómprame el agua a mí. El aguador Cacerita ya llegó, agua para limpiar y tomar. También para cocinar, la traigo pura y limpia. El aguador Cacerita ya llegó, agua para limpiar y tomar. También para cocinar, la traigo pura y limpia. Cacerita, vengo agua, yo la traigo en el pipote. Cacerita, vengo agua, yo la subo al quinto piso. Cacerita, vengo agua, San Isidro el labrador. Cacerita, vengo agua, quita el agua y pon el sol. Cacerita, vengo agua, no le teme a la sequía. Cacerita, vengo agua, la traigo de charco mono. Cacerita, vengo agua, a mi casera yo vendo agua. Cacerita, vengo agua, caserita, vengo agua. Cacerita, vengo agua. Cacerita, vengo agua, Pedro Mena vende agua. Cacerita, vengo agua. Cacerita, vengo agua, se retira el agua, caserita, vengo agua.